Gente del pescador, ofertas de Mariano Pesca, exclusivas, únicas, miren, vamos a tomar uno de estos así que se lea bien, mirá, anzuelos Omner, ideal para la pesca de la boga y de la carpa, vienen con traba carnada, el ojal torcido, tengo en tres medidas, el número 4, 6 y 8, para la pesca de carpa, de boga, de lo que quieran, tiene una potencia este anzuelo que es brutal, una punta con un filo láser extraordinario, escuchen, contado efectivo y no me vengan con pavaditas, me escucharon, no vengan con pavaditas, 700 pesos, no existe directamente, ¿Qué decir Gabriel de esto? ¿Existe o no existe? Un regalo, 700 pesos, los esperamos hasta agostar stock, tengo poca cantidad, más o menos 500 sobre 100 de cada una, pero bueno, los esperamos, ok?